Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de los humedales y su importancia. Bienvenidos. Bien, y hoy nos encontramos desde el Parque Ecológico Descriptal Humedal El Tunjo, ubicado entre las localidades de Tuncuelito y Ciudad Bolívar. Los humedales son áreas expuestas a inundaciones, con suelos saturados de agua por un tiempo considerable. Estos pueden ser marismas, pantanos, tuberas o áreas compuestas por un cuerpo de agua permanente o estacional con una franja a su alrededor, que puede ser cubierta por inundaciones periódicas y una sección de terreno no inundable. Están constituidos por espacios naturales o artificiales, permanentes o temporales, con aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Los humedales se encuentran en todo el mundo, pero principalmente en zonas tropicales o subtropicales y zonas aledañas a los océanos. Son ecosistemas con una gran diversidad biológica y una de sus principales funciones es la de ser reguladores de los cuerpos hídricos a los que están conectados, captando agua en invierno y desalojándola progresivamente en verano. También son generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de una gran importancia ecológica. Si bien este término comprende una extensa variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Los humedales están ubicados en la mayoría de los continentes y en los países tropicales y son el hogar de grandes y variadas comunidades de plantas y animales. El Producto Interno Bruto de muchos países del mundo está asociado al desarrollo de los humedales. Los humedales son un recurso natural muy importante y que en muchos países constituye una fuente importante de alimento, además de proveer a las familias de una fuente de ingresos económica. El aumento de la contaminación y la modificación de los humedales son causas de la desaparición de grandes cantidades de especies. Los humedales son fuentes de agua dulce y suelen tener altos contenidos de nitrógeno, fósforo y otros minerales que se utilizan para producir fertilizantes. Los humedales también se distinguen por las características específicas de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a condiciones de inundación o periodos alternos de inundación y sequía. A nivel mundial, se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12.1 millones de kilómetros cuadrados. Esta pérdida o degradación de los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y las personas. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO califica a los humedales como la segunda fuente más importante de biodiversidad después de los bosques tropicales. Los humedales son lugares de una gran diversidad biológica y muchos de los animales que viven en ellos son endémicos, es decir, específicos de esa región. Son entornos de suma relevancia para aves migratorias y abrigan especies amenazadas. También son zonas en donde la población asentada históricamente ha desarrollado un rico y diverso patrimonio cultural. Muchos humedales son sitios de gran relevancia arqueológica e histórica. Y en muchos países se constituyen en sitios sagrados de comunidades indígenas en los que existen vestigios sobre prácticas y pagamentos realizados en los mismos. Infortunadamente, así como encontramos especies nativas, también encontramos que en estos lugares han colocado especies invasoras, como es el caso de Stacasia. Como todos los ecosistemas que son intervenidos por el ser humano, los humedales tienen varios problemas de tipo ambiental. El más común de ellos es el de la expansión urbana. En este caso, estos terrenos son rellenados con escombros u otros materiales para desecarlos y realizar construcciones en estos espacios, incluso de tipo institucional. La expansión agrícola también daña estos ecosistemas que son valorados por la fertilidad de sus suelos. La mayoría de los humedales se encuentran en áreas urbanas o pobladas. Esta situación es peligrosa porque los humedales son zonas frágiles que pueden verse dañadas por la contaminación de las aguas, y los humanos y los animales que viven cerca de los humedales pueden enfermarse o incluso morir. Otro factor de riesgo para un humedal es el hecho de que por obras de adecuación se le coloquen bordes duros, lo que les quita su función de regulación del cuerpo hídrico al que estaba conectado. El agua que agrega el humedal al flujo del río podría ser usada por las comunidades cercanas a estas fuentes hídricas. Los humedales han sido contaminados a consecuencia de las desecaciones y ocupaciones producidas por la sobreexplotación de las aguas fluviales y subterráneas, los vertidos de aguas contaminadas y residuos y la construcción de infraestructuras de transporte y urbanización en sus orillas. Los científicos estiman que antes de la llegada de la civilización los humedales suponían el 12% de la superficie emergida mientras que en la actualidad ha disminuido a la mitad. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video y por favor déjenme en sus comentarios si en su país de origen existen humedales o ecosistemas similares. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.